¿Cuál fue el partido? Sí, tuvo carácter, tal vez no con el juego que quisiéramos, pero sí tuvo carácter, fue al frente, tuvo posibilidades y bueno, desgraciadamente no pudimos lograr el objetivo. Yo, contento por los muchachos, por el esfuerzo, porque llegamos a la final, porque ganamos una medalla de plata hace 30 años, una selección no estaba en una final, yo creo que también eso le da valor al trabajo que hicimos y bueno, contentos no estamos porque queríamos la medalla de oro, pero por lo menos el equipo al final terminó compitiendo, que era lo que queríamos. ¿Quieres destacar también la actitud de los jugadores y también el esfuerzo? Porque en la parte física fue un gran desgaste porque era partido de descanso, partido de descanso. Mira, jugar día por medio, nosotros solo teníamos 18 jugadores, todos los clubes tenían 20 en las selecciones, perdón, nosotros teníamos 18, no pudimos reemplazar a Peña, no pudimos reemplazar a Aguilera. Entonces, también se nos condicionó un poco, principalmente los revulsivos en la parte ofensiva, teníamos solo la tellería a Parra, pero son más extremos, no teníamos fuerza ahí en el área y bueno, eso también nos costó un poco porque al final del juego ocupábamos tener un poquito más de fuerza ahí y no la tuvimos. Pero al final creo que la entrega, la fuerza, el carácter que tuvieron los muchachos para intentar por lo menos empatar el partido, llevarlos los tiempos extra, es de rescatar también. Gracias. 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 Gracias.